Música Desde que yo estaba estudiando bachillerato, el estudio de la medicina era uno de mis anhelos. Cuando terminé el MIR, bueno, conseguí una beca de la Unión Europea, estuve en Bruselas, en la Universidad de Lobaina, durante algún tiempo, y ahí me di cuenta que efectivamente ese era el campo que a mí me gustaba. Allí participé en un hecho emblemático, que era descubrir por primera vez antígenos específicos de tumor. Aunque tiene importancia los descubrimientos que hicimos allí, yo casi me siento más orgulloso de lo que hemos hecho aquí, porque ha sido un trabajo de hacerlo todo, prácticamente desde cero. Al principio yo no estuve trabajando en nada relacionado con el aceite de oliva, en aquel momento ya empezaba a verse que dentro del aceite de oliva virgen había algunos componentes que podían tener algunos efectos saludables y bastante interesantes para prevenir algunas enfermedades. Hace aproximadamente unos dos años me di cuenta que hay un nicho que había que cubrir y por eso puse también en marcha un blog dentro de la universidad. Intento trasladar, divulgar aquellos conocimientos que se obtienen en los laboratorios al ciudadano normal. El reconocimiento este particular de una persona, como digo, que no conoce y que te da la gracia, a mí me llena particularmente mucho. Fue algo natural, dejarse llevar por aquello que te gusta y que te apasiona y al final he tenido la suerte de poder trabajar en algo que me gusta. Fue algo natural, dejarse llevar por aquello que te da la gracia, a mí me llena particular. La gracia, 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 la gracia,